Otra vez jugando con mi amor, diciendo que ya no me necesitas Porque un día te me das y al otro te me quitas Otra vez volviendo a repetir, que todo fue un error, fue una diaglura Porque un día oyes de mi y al siguiente me buscas Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma y es que ya no tengo calma, ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme porque no puedo quedarme, ni contigo ni sin ti Otra vez hablándome de él, diciendo que es aquel a quien tú amas Porque un día me traicionas y al siguiente me llamas Otra vez diciendo que te irás y que nunca jamás veré tu cara Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma y es que ya no tengo calma, ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme porque no puedo quedarme, ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón, tú me estás haciendo malo porque sí Y no hay modo de curarme, ni contigo ni sin ti